La infancia Presumía con jactancia Que había oído a no sé quién Que me dio por la vagancia No es para tanto amigo Aunque tengo el alma de mendigo Un día con otro vamos Componiendo un poco el rostro Si tengo penas Me las como con dos magdalenas Las aflicciones pasan bien Con pimientos morrones Es que hay algo más valioso Que este sol de otoño hermoso Todavía no ha logrado Que brille codificado A pesar de los pesares Tengo amigos a millares No soy de nadie el esclavo Y esto no es moco de pavo Dime tío de que vas Respondió a mi perorata No te quieres enterar Que lo que manda es la pasta Que penita que me das Con tus novelas baratas Anda y vete a predicar Tus sermones a las ratas Tan deprisa amigo Solo trato de ser positivo Si te molestas Será que no va tan bien tu fiesta Algo me dice que tu vida Debe ser funesta Y que la pasta no la ganas De manera honesta Es que hay algo más valioso Es que hay algo más valioso Que este sol de otoño hermoso Todavía no ha logrado Que brille codificado A pesar de los pesares Tengo amigos a millares No soy de nadie el esclavo Y esto no es moco de pavo 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 Si tengo penas Verás como con dos magdalenas Las aflicciones Pasan bien con pimientos morrones Si tengo un roto Y me lo notan Voy y me hago el loco Yo tomo precauciones En todas las ocasiones Si tengo penas Me las como con dos magdalenas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.